Debido a la falta de una revisión minuciosa por parte de la empresa Rivera Gas, nuevamente se suscita otra explosión, explicó el director de protección civil, Francisco Mendoza Calderón. En el domicilio donde se dio el incidente, resultó lesionado por fuego y despojos de vidrio José Alberto Rojo López, de 58 años, quien vive en Vicente Suárez, 232, entre Chihuahua y Zacatecas de la colonia Cortinas. Según declaraciones de familiares del afectado, apenas el lunes pasado compraron el combustible a la empresa Rivera Gas, misma que registró en sus instalaciones otra explosión la tarde del lunes, donde resultaron lesionadas ocho personas. Bomberos de Cajeme informó que encontraron el cilindro a dos cuadras al sur en la calle Juan de la Barrera, frente al domicilio 237, entre las mismas calles. Por fortuna, no se reportan más lesionados, solo pérdidas materiales en por lo menos dos domicilios. Para Noticias Monitor, Alfonso Pliego.